Hello y bienvenidos a este nuevo capítulo de The Sexy Brutale Que posiblemente y seguramente sea The Last One El último Y bueno, estamos aquí, acabamos de amanecer Supongo que me tocará otra vez ir a abrir la puerta esa Porque tengo el anillo de corazón Y vamos a ver como termina esto Vamos, chacho, entra Que le tengo yo muchas ganas Que tengo yo muchas ganas de terminar esto ya Eje Al final las cartas y eso, pues, pues Ponerlas por culo, básicamente Ojo, eh ¡No! ¡Para abajo no! Tengo que esperarme a que pase el mongolín este, tío En serio Vamos, chacho No, en serio, te quedas ahí parado ahora ¡Ey, mira, mira! ¡Ey, ey! ¡Anda, irá! Va para allá, eh La puerta súper secreta esta, tío La puerta está abierta Pero no me deja Fisgonear ¡Hala! Se ha desaparecido Va muy lento ese tío, eh No puede haberle dado tiempo Un reloj nuevo Una carta nueva X Esto Me terminaré el juego Y no sabré para qué vale eso Sinceramente No tengo ni puta idea para qué vale eso Vamos a ver Un momento ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estoy en la catedral ahora Otra vez ¡Ah, amigo! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué he de hacer? ¿Tendré que activar este reloj? Ah, pues mira Pues sí Y vamos a guardar aquí, ¿no? Esto es la receta ¿No? Así ¡Ting! Perfecto ¡Ah, muchacho! ¡Madre mía, tío! La silla es vieja Vale Me parece muy bien Y aquí salgo al pasillo otra vez, ¿no? No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Bueno, no sé muy bien No, no tengo ni puñetera idea De lo que hay que hacer aquí ahora ¿Hay que salvar a todos ahora? ¿Hay que salvarles a todos? Espera Yo le doy Aún sé si podemos salvar ¡Corre, corre! ¡Corre, coño! Vamos, chacho Vamos, chacho No, aquí no era ¡Ah, ya la ha cogido! El igueputa Yo le voy dando, tío Ya la ha matado Ya le ha matado No sé si tenía que salvarle Mira, está aquí ¡Te he pillado! ¡Ah, te he pillado! No sé qué tengo que hacer ¿Intento salvarle o qué? Venga, vamos a intentar salvarle Ya que he salvado aquí A ver qué pasa Vale, lo único que ahora Habrá que esperarse ¡Ay, madre mía! Esto me quita la vida, ¿eh? ¡No! Habrá que esperarse A que abra la caja fuerte ¿No? Efectivamente Efectivamente X Ah, no La puedo abrir yo Ojo, ¿eh? La puedo abrir yo ¡Anda! ¡Anda! Una invitación ¡Anda! A ver A ver A ver Es un largo camino Y todo para volver aquí Tome Y yo seguiré tocando ¡Anda! Mi vieja en la coneja Solo estaba un poco confuso Es normal en este sitio Bueno Vamos a ver este otro cofre cinchis A ver qué hay ¡No! Señor Sixpence Me ha jodido usted El cofre cinchis Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a ver aquí ¡No! Oh, mira Justo Vamos, chacho A ver qué pasa No sé ¡Adiós! Hostia, ¿qué ha pasado? Ah, me dice que no tengo que salvarles Ahora o qué Aquí hay algo La capilla tiene más secretos De los que imaginaba Más de los que pudimos ver La primera vez que estuvimos allí Busca a dónde usar tus poderes Adéntrate más allá de la fachada Para ver la verdad que oculta ¿Pero qué dices? Aquí está el rifle, ¿eh? Ahí va Ahí va Pero buena Pero buena Bueno, por lo menos ya hemos sacado el Una invitación Que supongo que será la de Sixpence Que tampoco es que me quite el sueño cogerla Pero bueno Vamos directamente al cofre cinchis A ver qué A ver qué pasa ¿Aquí hay algo? No ¿Y a qué hay algo? No Vamos a ver ¡Una mierda! ¿Esto se puede romper? ¡Eh! Sabía yo ¡Oh! ¡Me lo he pasado! Bien visto ¡Bum! ¡Claro! ¡Lafcadio! ¡Lafqui! ¿Ahora qué? ¿Hola? Está agotado, ¿eh? No puedo moverlo No puedo moverme ¡Eh! No puedo moverme Esto va solo ya Ya me lo he pasado Cinemática ¿No hay un boss final o algo de eso? Qué fuerte me parece Mira, ¿le dónde está el tío? No puedo controlarte Pues claro que no Ni tú ni nadie No puedo hacer que formes parte de mi mundo No, de verdad Pero quizá cuando seas consciente Decirás si este mundo Es lo que nos corresponde O no ¿Pero qué dices? ¿Qué tonterías dices? Por favor Este es Lucas Bondes El marqués del sexy brutale ¡Eh! Sabía yo que era este Este es el que sale En la portada Lucas, mi Lucas Estamos aquí reunidos Para jugar a este hombre O más bien Para sentenciarlo No hay duda De su culpabilidad No lo entiendes Por favor Es un buen hombre Ya veremos ¿Le tengo que juzgar yo? Hostia Qué bien ¡Bum! Mira atentamente A ver ¿Qué hace? Estoy mirando atentamente Aunque no me veáis Hay tiempo Hay mucho tiempo Son los cálculos de Sixpence Al fin y al cabo Los explosivos están listos Todo se activará Al unísono Cuando den las 12 de la medianoche Una docena de invitados Que ya habrán salido Y estarán a salvo Para entonces Y una docena de testigos Que me librarán De cualquier acusación De delito Los quiere matar a todos Y se ha arriesgado Pero el seguro Es una nueva vida Para Eleanor Y para mí Esta vez será algo Un poco menos Extravagante ¿Qué quiere hacer? Quiere matarlos a todos Venga Hasta luego Lucas Querido Entonces esta es mala También ¿Para qué? Te lo ruego Es un buen hombre La bomba Esto pesa Sixpence Me temo que carezco De tu sutileza No quiero verlo Te desordenaría camarada Es una bomba Mirad Los cartuchos Tú habrías hecho Un trabajo mucho más Cuidadoso y pequeño Ah ¿Dónde está el...? Creo que me lo dejé En la otra sala Sí Apartas la vista Qué fácil es para ti Qué fácil es mirar Hacia otro lado Yo soy quien tiene Que garantizar Que todo siga adelante ¿Es perfecto? No Pero es lo correcto Es lo más cercano A la justicia Que nos merecemos Pero si el malo es este ¿Por qué matar a todos? Te lo ruego Es un buen hombre Mi bella mansión La quiero mandar A tomar por culo todo Te echaré tantísimo De menos Pero tú también fuiste Una apuesta Y no has salido bien La casa no siempre gana Y eres un lujo Que ya no puedo Seguir permitiéndome Es hora de cobrarme Los Los cojones ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Dios mío, no What the fuck Fuego Auxili El teatro Pero, ¿cómo? ¿Qué está pasando? El casino No 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 El temporizador El temporizador No No puedo olerlo He hecho algo mal No ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Tengo que salir de aquí No puedes Eliei Auxili Fuego No, no, no Yo no tendría precio Como doblador Dios Actor de doblaje ¿Qué he hecho? La bomba Eso es lo que suena Este es el que se cae Es el que cae Sobrevivió a la caída Algo magullado Algo roto Pero vivió Y ahí lo tienes, Boone Este hombre prendió fuego A su propia mansión Sin otra razón Que la de cobrar el seguro Todos en la mansión No es cierto Que murieran debido A arañas gigantes Peces demoníacos O jaulas mortíferas Murieron en el incendio Que este hombre provocó ¿Cómo? He mantenido esta mansión En funcionamiento He embellecido las muertes He añadido algo de clase Pero este hombre Es el verdadero responsable De las muertes En esta mansión What the fuck Eso no es todo No sabes que Es más que suficiente Esperaremos, Boone Si puedes resolver esto Si quieres salvar a este hombre Entonces adelante No te detendré Quiero salvar a todos Soy un héroe Soy el afcadio, el héroe Vale Eso es que ya está El hincado ¿No? ¿Tú lo ves el bolsillo? No Hay tiempo Hay mucho tiempo No puedo bajar Ojo No me deja Vale, vale, vale Ya me voy Ya me voy Te lo ruego Es un buen hombre Él hizo esto Boone Por aquí puedo Puedo hacer algo Con el anillo Ahora que se pire Se pira, se pira, se pira Se pira, se pira Ahora Ahora, 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 ahora Algo hay que hacer ahora Corre No, me ha pillado Corre No Uy Esto pesa Yo creo que ya no sale más De la habitación, ¿no? Me ha falta por mirar Una cosa aquí, creo O aquí, no lo sé No No, 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 no Le hago sin querer Le hago sin querer No, 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 no Que me pillo, que me pillo Que me pillo Que me pillo Uy Ahora, se va otra vez Ahora La bomba Vamos a por ella Pero no sin antes Mirad aquí No, no hay nada Los he salvado Mejor de puta Os he salvado a todos No 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 Corre Ahora ¿Ahora qué? Mi bella mansión Te estaré tantísimo de menos Pero bueno Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho con esto? No sé lo que he hecho Pero no sé muy bien Por qué lo incendia Porque no parece Que haya sido culpa suya Esto, ¿no? El incendio Fuego ¿Ves? Como que se sorprende Del fuego ¿No? Ah, explota la bomba Ha explotado, ¿eh? Ha explotado la bomba Y es lo que prende fuego A todo esto Vale Dios, ¿qué he hecho? Pues no tenía muchas más opciones Por aquí, ¿eh? Para 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 jugar Para hacer Vale Se ha antiguado Y para atrás el tiempo ¿No? ¿O no? Una vez más, tal vez Vale Veremos a ver ahora Donde salgo Ahora tendría que salir Donde la bomba, ¿no? ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¡No! Vale, estoy de vuelta Que me han llamado por teléfono Me cago en la puta Siempre me llaman Cuando estoy grabando Y seguro que me volverán a llamar Vale Estoy en otro lado ahora Donde estaba al principio La bomba Que es Que es Mira, está aquí el tío este Con lo cual Venga, vamos a Vamos a A chismorrear por aquí ¡Oh! Contra alambres de Aurum Corta alambres Vale La historia del sexy brutal El logro desbloqueado Perfecto Ahora ya no funciona la bomba Ya hemos salvado ¡Les hemos salvado a todos! ¡Me cago en la puta que he peleado! Este cable está cortado ¿Quién? ¿Lavki? ¿Habrá sido Lavki? Espera, aquí falla algo El temporizador He cometido un error Esto se habría desactivado antes ¡Dios! ¡Boon! No puedo No puedo hacer nada Me pilla Nunca me han pillado, ¿eh? Una máscara de estas Creo que podemos Prescindir de que las máscaras Te persigan ¡Boon! No hay necesidad alguna De tal fatuidad ¡Lafcadio! ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, debes irte Puedo explicarlo Aunque no creo que necesite hacerlo Lo siento, viejo amigo Debería haberte lo contado Pero lo tuyo es la corrección ¿No es así? Voy a quemar este sitio Hasta los cimientos Sabes que adoro este lugar Lo es todo para mí Pero a ella la quiero más Esperamos un hijo ¿Lo sabías? Y la mansión Los gastos El desgaste continuo Ya no soy el jugador joven Ni temerario que solía ser Lafi Pensé que estarías orgulloso No me gusta que me llamen Lafi He echado la llave A esos demonios Se acabaron las grandes apuestas Aunque debo admitir Que este plan Ha sido En cierto modo Apasionante Pero está todo planeado Explotará Cuando todo el mundo Este sano y salvo En el exterior La mansión arderá Debes saber Que las chimeneas Están conectadas Y he pedido al personal Que coloque estos dispositivos En cada una Nadie saldrá herido Pero fíjate Que cosas Había un cable cortado Y me he dado cuenta De un error Más bien terrible Creo que Si no se hubiese cortado Todo se habría activado Dos horas antes De lo previsto No me imagino Que hubiera podido pasar ¿Ves? Nunca lo quiso Nunca quiso hacer daño A nadie Por favor Para esta tortura Te lo ruego Pero Eleanor ¿Eres tú? ¡Ah! ¿Veis cómo era ella? Míralo La gorda No No tenía intención Pero sí que decidió actuar Y murieron Murieron todos Los mató Bun No Los mató Bun Yo no Yo no fui Asesinó a todos los que le habían importado Alguna vez en la vida A sus amigos A su propia esposa Al hijo que esperaba Bueno No merecemos ser perdonados No merecen ser olvidados ¿No te das cuenta? Bun Así es como los mantengo con vida Esta fiesta Este día Es el día de la marmota Mantendo esa agonía presente Veo sus caras Las recuerdo Ella querría que nos perdonásemos Nos dejaría marchar Te dejaría vivir Pero no estoy preparado No lo estaré nunca Te lo ruego Bun Bun ¿Qué pasa? ¿Que lo tengo que hacer yo todo o qué? Todo lo que ves en esta mansión Son los recuerdos De un hombre destrozado Alguien que revive La noche de pisadilla En la que asesinó A sus seres queridos Con un acto terrible Que ha deseado Enmendar cada segundo de su vida Solo hay un hombre Responsable de todo Lo que pasa en la mansión Pero Lucas Lucas ¿Qué pasa? Lucas Hay dos Lucas ¿Este quién es? ¿Y quién es este? ¿Quién es? Me ha quitado la máscara Lucas soy yo Pero si yo soy un viejo Pero tengo un bigotazo Que flipas, eh Mira cuánto has envejecido Mi amor ¿Pero qué está pasando aquí? Son varios Lucas Yo soy Dan Lucas También Es la hora Tenemos que ir a verlo ¿Hola? Se la quitan Se la quitan Se la quitan Todos ¡Soy yo! ¿Pero qué está pasando aquí? Y este es verdad No me acordaba Han pasado más de 40 años Lucas Ya te has castigado Durante demasiado tiempo Casi moriste al caer Desde entonces parece que te has mantenido con vida solo para asegurarte de tu sufrimiento Te hospitalizaron casi muerto Fuiste a la cárcel Pero no era suficiente para ti Has sufrido y nos has echado de menos cada día No estamos aquí para perdonarte Lucas Eso no lo conseguirás nunca Nosotros ya no estamos Y no podemos decir esas palabras Nunca sabrás Si las habríamos pronunciado Están todos muertos en verdad Y todo esto es un recuerdo mío Para intentar salvarlos Porque yo soy Lucas De viejo Y este es el Lucas joven ¿No? ¿Y este quién es? Pero aunque siempre te has odiado a ti mismo Siempre has sabido una cosa En lo más profundo de tu corazón Sabes que no hubiese querido Que sufriese durante toda la eternidad Un día ya será suficiente Hoy puede ser ese día, Lucas Si tú quieres Si estás listo No tienes que olvidar Solo tienes que perdonarte lo suficiente para seguir viviendo Solo verlo ya me resulta doloroso Al igual que verme te resulta doloroso a ti Es el rey de esta mansión Tal vez él sea la imagen más pura que tengas de tu alma Amor mío Frágil, desecho, solo Pero de un poder sin medida La rabia, el dolor y el pesar que guarda bastarían Para destruir y construir esta mansión cien mil veces Está aquí atrapado Observando a través de esos espejos Como sus amigos Son asesinados una y otra Y otra vez Es el rey de esta mansión Pero es un títere Es hora de liberarlo de su tormento ¡Liberalo! Bien hecho La máscara Le has roto la máscara Coge tu máscara, Lucas Te devolverá todas las partes de ti Que habías perdido Después Déjanos marchar Déjanos marchar a todos No significa olvidar Te quiero El odio El joven Lucas Hay otra opción Vete Usa el reloj Vuelve atrás en el tiempo Haz que la fiesta vuelva a empezar Todos estaremos aquí Tus amigos estaremos aquí Tu mansión Tus recuerdos No tienes que dejarlos marchar Tú eliges ¿Quieres reiniciar el día? ¿Qué hago? Sí Tengo que dejarlos morir a todos O qué pasa Sábado Ahora voy sin máscara ¿O qué? No, voy con máscara Un momento ¿Qué tengo que hacer ahora? Salvarlos a todos Ah, no Mierda Vale, pues ya está Ya está Llamadita de trabajo Ya tengo curro O sea, ya se me acaba el chollo Vale, entonces Ahora no sé muy bien Qué tengo que hacer No creo que me dé tiempo A salvarlos a todos Con lo cual Yo supongo que será Que tengo que dejarlos Morir a todos Para ya Como Liberarme, ¿no? No lo sé El primero en morir Es el de la capilla Es este Con lo cual Para llegar ahí Tendría que venirme Hasta aquí Vamos a intentarlo Vamos a ver si le puedo salvar al primero Si no me da tiempo Es que no se puede Aquí hay alguien, ¿no? No Vale, que sí Mierda Vale, ese entra ahí Vamos subiendo Este yo creo que es el que mata A Sixpence Al primero Creo que es este ¿Ves? No le da tiempo Ni de coña A subir por aquí Ah, pues mira Sí, está aquí arriba Uy, le voy pisando el culete ¡Socorro! Vale Ahora lo que tengo que hacer Es El cartucho este Vamos a ver qué pasa Si salvamos a este Podemos intentar salvar a todos Podemos intentarlo Pero no No sé yo, ¿eh? Eh Que ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí el cartucho Coño No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Yo diría que no Y... Míralo Ya está aquí Ah, no, no, no No está Vamos a ver qué pasa ¿Qué me dice? Ah, que hay algo La capilla tiene más secretos De los que imaginaba ¿Otra vez a empezar o qué? Me cago en todo Me cago en la puta que parió ¿Qué tengo que hacer entonces, tío? No sé qué tengo que hacer entonces ¿Dejarles morir? Podemos dejarles morir Y aprovechar para ir cogiendo Las cartitas y todo esto que me falta ¿No? Es una opción Voy a ir a por una Que sé dónde está Ahí hay alguien Otra por aquí Sí, efectivamente Era por aquí Ahora venimos aquí Vale Y aquí Esta no la tengo, por ejemplo Hace así como si fuera un superpoder Pero en realidad lo que hace Es sacar una llave Del bolsillo, ¿sabes? Vamos, hombre Que tengo que currar Que tengo que currar Que esto Yo lo tengo que dejar terminado hoy Mirad lo que hago Por vosotros, eh Y así me lo recompensáis Huyendo del canal Vale, aquí tengo un espejo Bueno, y esto también, eh Aquí tengo un espejo, eh Vamos, chacho Vale, ocho de corazones Eh Hallazgo completo ¿Dónde estoy, tú? ¿Cómo? Si aquí nunca había llegado Manda un logro, eh Ah, mira dónde estoy, amigo Estoy en las plataformas Estas supertiones Ostras, tú Y si me quedo ahí Esperando Con todos los demás A que mueran ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará? Vale, aquí hay un montonazo De espejos, tío Que comunicarán Con toda la casa Me imagino Mira, aquí hay otra cartita No sé cuántas me quedan Me quedarán pocas Pero no sé Como Unas diez o por ahí, ¿no? Más o menos Vale, hay un montón de espejos Que a saber dónde dan Vamos a meternos por este mismo Ojo, eh Hay una habitación Súper secreta, tío Súper secreta A ver, me queda alguna habitación Por Por Eh Descubrir Solo eso, eh Solo esta Vamos a mirar Si hay opción ahí A entrar por ahí Por alguna A ver por aquí Ay, Dios mío Esto me mata, eh Ah, claro Claro Por eso no hay nada Por eso no hay nada, amigo ¿Lo metemos por otro espejo o qué? Vale Ya han matado a uno El Sixpence Es Esta, esta, esta Está podrido ya Vamos, coño Pero bueno, por favor Los jardines de la mansión Nada Peine Hay una llave Que no he Que no he utilizado, eh En todo el juego Yo creo Vale Estoy aquí ¿Cómo cogeré la invitación De esta tía? No tengo ni puente de idea, tío Esta tía está aquí ya Hablando con el pez, eh Con el pezón Hay una llave Que hay aquí abajo Que está aquí abajo Que creo que no la he usado nunca Creo No estoy seguro, eh Ya no me acuerdo Esta llave Esta llave de aquí ¿Esta llave de qué es? Llave de los viejos hábitos A ver Aquí he estado Sí, sí, aquí he estado No sé qué cojones tengo que hacer Sinceramente ¡No lo sé! No tengo ni puñetera idea De lo que tengo que hacer Esta está aquí Con sus mierdas, ¿no? Vale A ver si muere Y podemos cogerle Las invitaciones A las dos Ahora ¡Ahora! Sangrecita, ¿ves? Ahora sí que ha muerto ¿Veis? Ya puedo entrar Ahora me come a mil arañas Os imagino, ¿eh? Sería guay Vamos, Lafi Yo le doy Invitación ¿Eh? ¿Me ha dado la invitación? No lo sé, ¿eh? Bueno, pues nada Supongo que ya Es que no sé Un momento Folleto Invitados Trinity Mira, esta me la acabo de coger Grayson Red Y Thanos Me faltan O sea que la invitación Que me he cogido Antes De la caja fuerte Era la de Grayson Y ahora me acabo de coger La de Trinity Pero no he cogido La de Tequila Vale, aquí estamos de nuevo Otra opción que se me ocurre Ya que dejarles morir a todos No pasa nada Yo supongo que esto será Para recoger Todo lo que te queda Otra opción que se me ocurre Es Decir que no Es decir Mapa ¿Dónde estaba eso, tío? Es decir Venirnos Otra vez ¿Dónde era, tío? Me cago en todo Me cago en todo Me cago en la puta Que pareo ¿Dónde es? Lo de la bomba, tío ¿Dónde era? Era, no me acuerdo No me acuerdo Era en el ascensor ¿No? ¿Dónde estaba ese tío? Bueno, vale Pues ya estoy aquí otra vez Me ha tocado comerme Toda la chapa otra vez He aprovechado ya Para coger la invitación Del Sixpence Que justo cuando lo han matado He pasado por el cristal y tal Y me ha tocado venirme aquí Comerme otra vez Toda la chapa Toda enterita Pero bueno Vosotros no Así que eso que os lleváis Y yo me llevo Una invitación más Así que En la otra le di que sí Vamos a darle que no A ver qué pasa Este lugar es tuyo, Lucas Es horrible Desastrado y retorcido No tienes por qué ser Un prisionero aquí Te quise Te quiero mucho Y tú me quisiste a mí Sé lo que sientes Sé que no es suficiente Tú sabes mucho Me parece a mí, ¿eh? Como todas Pero ya está hecho Deja marchar Parte del dolor Vive tu vida Adiós, mi amor Hostia, me va a poner La máscara ahora Todopoderosa Eh, no me la ha puesto Oh, ¿qué está pasando? ¡Lafi! ¡Lafki! Me gusta más ¡Lafki! ¡Oh! Eh, eh Eh, eh Esto va todos Con la máscara Todopoderosa Se van Se van por los espejos O se van A ver ¿Eso qué es, tío? Sí, son espejos Creo No, no lo sé ¿Y este quién es? Este soy yo Va a salvar a todos Mira, los está salvando A todos ¿O qué pasa? Sí, sí Está 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 salvando a todos Otra vez Mira, este es el que dejo encerrado Esto es lo de Los que se electrocutan El de las Estatuas El de la bomba ¡Cállate! Adiós, mi amor Sea yo quien sea Siempre estoy aquí Visítame si quieres Pero no te quedes demasiado Es hora de crear nuevos recuerdos De vivir la vida Que aún te queda ¿Y ahora qué? ¿Se acabó? Se finir Es hora de continuar Anciano Era mi tumba esa ¿Qué está pasando? ¿Era la tumba de mi mujer esa o qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Hay una segunda parte o qué? Pues ya está Tequila Works ¡Oh! Lo he quitado Bueno Bueno, pues hasta aquí The Sexy Plutale Un juego que estaba, la verdad De puta madre Me ha gustado mucho A mí me gustan mucho este tipo de juegos Que te hacen un poco pensar Que a mí se me da bastante bien pensar ¡Allate ya, hombre! Por favor Así que nada Espero que a vosotros también os haya gustado Hemos llegado al final Y poco más que decir Os lo recomiendo Os lo recomiendo Aunque claro Si habéis visto la serie Pues ya No tiene mucha Mucha historia Que lo compréis Pero bueno, en fin Yo os lo recomiendo Así que nada Muchísimas gracias por haber visto Toda la serie A los que la hayan visto Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós Adiós